Roma se ha transformado en la capital de Alemania. Se va a jugar la final de la Copa del Mundo. El fútbol argentino otra vez en la cumbre. Que estamos siempre en la cúspide del fútbol mundial. Lo que ustedes observaron y lo que ustedes escucharon es que aquí se unieron todos aquellos que fueron eliminados por el equipo argentino. Me refiero a brasileros, a italianos y por supuesto a quienes serán los rivales hoy del equipo argentino. Ya la Argentina está jugando la final de la Copa del Mundo. Todos estamos preparados. ¡Maradona! Señoras y señores, final de los 45 iniciales. Alemania Federal cero. La Argentina cero. ¡Litvarsky! ¡Litvarsky! ¡Maradona! Lo sigue Pugual. Sigue Maradona. Tropio Maradona. Lo puede con el Pugual. Falta. La infracción y la expulsión de Monzón El equipo argentino se queda con 10 jugadores Mateo, Chanderón, Pienso, Pienso, Pienso Se viene el capitán Mateo Mateo, fue la infracción, fue él Adicido penal favorable a Alemania Se cayó solo, Mateo Alemania Federal se ha clasificado campeón del mundo Mateo, Chanderón, Pienso, Pienso, Pienso